hola qué tal amigos y amigas de dinosaurios y sus figuras pues en esta ocasión venimos presentándoles el vídeo unboxing del Jeep Wrangler de Jurassic World Legacy Collection así es bueno pero para empezar queremos presentarles a la nueva mascota oficial de la página y del canal de youtube a nuestra querida iguana sila exactamente si entendieron la referencia que bueno y los que no quiere decir que están muy jóvenes todavía para entenderla ahí se los dejamos de tarea y bueno más que nada vamos a empezar con este vídeo unboxing para empezar sila no va a estar acompañándonos en todos los vídeos que lleguemos a subir al canal de unboxings va a estar solamente unos cuantos bueno primero que nada yo me presento yo soy un viejo lesbiano uno de los administradores de la página y creador de contenido del canal así claro voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible este bueno por tal caso pues sila de alguna manera me pertenece a mí y ella me va a acompañar en cada unboxing que yo personalmente haga de acuerdo amigos continuamos con el vídeo unboxing vamos a dejar así la un poquito apartada de cámara para que no lo vayamos a estresar y vamos a ponerla en esta planta y supongo que muchos estarán deduciendo que lo compramos este en la tienda de target amazon o este con algún revendedor manchado disculpenme los comerciales pero no realmente esta esta figura se pudo conseguir gracias al tío juguetivici ya que bueno ya sabían este tenido avistamientos de los jeeps dino rivales y hasta que un color un seguidor de la página nos mandó el pitazo de que ya estaba la legacy collection también tiene juguetivici recuerden que hace unas semanas o sea un mes empezaron a salir los sets del t-rex verde con su cría y también legacy collection pero estaban saliendo en el palacio de hierro personalmente nosotros fuimos a buscarlos no encontramos en sucursal del centro histórico refiriéndonos aquí en Ciudad de México ni tampoco en Teolánco que fueron como que los más cercanos que pudimos movernos empiezan a sacar más figuras y eso nos da como decirlo nos da una buena noticia no? o sea de que pues la esperanza de que va a llegar si no es toda la línea completa de legacy por lo menos gran parte no estoy diciendo que que hay si ya este este viejo lesbiano nos confirmó que va a llegar no 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 yo no estoy confirmando yo solamente estoy diciendo que hay la esperanza de que lleguen más figuras a México y bueno continuamos con todo este video pues primero que nada vamos a basarnos en la caja el gancho es este es flexible se puede mover podemos ver que no tiene la antenita como en las películas recuerden que tiene una antenita en la parte de atrás esta es la versión sin todo número 18 y tampoco trae este los espejos retrovisores pero más adelante lo checaremos más a detalle el logo de Jurassic World Legacy Collection bueno aquí dice guarda cuatro figuras y bueno aquí se puede desenroscar el gancho lo que más hice aquí abajo pues no dice nada más más que la formación de Mattel creo que hay que cortar aquí para destaparlo la caja no tiene mayor cosa vamos a empezar a destaparlo vamos con esto esta es la manera correcta para quitar el cartón ¿saben qué? vamos a dejarlo encima ok antes que nada vamos a quitarle esta liguita listo bien ahora sí bueno aquí ya está liberado el famoso Jeep Wrangler tan codiciado por los fans de la saga que personalmente yo a mí me encantan los carros de toda la saga de Parque Jurásico y Mundo Jurásico y esta no es la excepción me hubiera gustado que hubieran sacado el Mercedes los remolques los remolques el Ford pero por lo mientras no los tenemos bueno vamos a empezar con el review hay llantas rojas mantiderrapantes como se puede ver de frente pues tenemos el detalle de este las luces y en este detallito tiene el número 18 acompañado con el logo de Parque Jurásico de Mercedes-Benz ahí está me encanta el trabajo de Matchbox porque trata de dejarlos porque trata de dejarlos lo más este lo más detallido posible igual al costado de Jurassic Park un poco chueco lo que sí este yo creo que hay que tener control de calidad con Matchbox es que yo vi varios jeeps que tienen la la el sticker chueco el logotipo así que ustedes son perfeccionistas entonces creo que si les va a molestar un poquito esto este cuando continuamos aquí en la tela también dice jeep número 18 sin todo y sin la antenita que les habíamos comentado este en varios jeeps nos ponen en la parte de atrás el repuesto de la llanta este no lo tiene la razón no sabía decirles yo creo que quisieron ahorrarse un dinero más no lo sé pero si me hubiera gustado el detalle de la llanta del repuesto y la antenita también tenemos las luces también tenemos las luces direccionales pegadas y nuevamente la placa de parque jurásico con el jeep número 18 ok los asientos son pues todos todo es de plástico yo imaginaba un poquito más de metal o si no era así metal metal una variante de como decirlo aluminio aquí podemos ver el detalle de la palanca de ver aquí se puede ver la palanca de direccionales el volante aquí aquí tiene también el detalle de los este de la ventilación he desarrollado también igual ventilación y la cajita de guardar no sé qué no la verdad es que no soy muy experto en vehículos ni carros verdad pero este trata de aprenderme ciertas cosas ¿no? la parte de atrás este también está descubierto no trae las cajas herramientas que tendría que llevar este si se tratara de la escena de la persecución del T-Rex ¿no? en Jurassic Park aquí tenemos la base para que se pueda subir al vehículo el vidrio el vidrio si se me hace un poco opaco y en persona pues no se nota pero igual vuelvo a lo mismo si eres este perfeccionista y exigente yo creo que si te va a llegar a molestar este tipo de cosas este igual los espejos retrovisores laterales igual no los tiene me hubiera gustado que los hubieran incluido también digo pues yo creo que si algo distingue la película de Jurassic Park la primera película es esa escena donde el T-Rex este se refleja en el espejo del retrovisor diciendo las las cosas o los objetos generalmente pueden verse más cerca no yo creo que es la escena más épica de la película vamos a seguir con review por abajo vuelvo a lo mismo no soy fan de los carros no sé mucho pero puedo decir que está muy bien detallado también por aquí abajo las llantas también están muy bien construidas y vamos a ver el soporte o el gancho esto como es es que hay que darle cuerda ok y para presionar hasta aquí llega donde podemos checarlo vamos a hacer una prueba aquí aquí a lo mejor un detalle que también me hubiera gustado es de que la acción del jeep en cuanto al gancho hubiera sido no sé algo de cuerda o sea hacerlo hacia atrás y que la misma fuerza de este fuera este haciéndose fuera recorriéndose ¿no? como le pido para que jalara hacia adelante este que tú lo hagas así manual eso si no me está gustando como que le pierde el encanto ¿no? de que este tenga que caminar solo esta si definitivamente no me gustó la acción del jeep no si si está ahí pero no realmente en esto sí me decepcionó el vehículo chau chau ¡Suscríbete al canal! Y vamos a probar con los manos encima de él Y bueno amigos esto sería todo por el día de hoy sobre este vehículo No sin antes agradecerles que se hayan dado una vuelta por el canal Darle play al video Dejar su like y sus comentarios Y sobre todo compartir con sus amigos para que esta comunidad de dinosaurios y sus figuras siga creciendo Y también para dejarles aquí unas cuantas fotos sobre estas figuras en acción Muchas gracias amigos y recuerden que cualquier comentario, sugerencia de lo que podemos hacer, mejorar o quitar sobre el canal Son bienvenidas también para las críticas Y recuerden decir no a la reventa manchada Que por cierto, una cosa que se me estaba olvidando decirles es que este Jeep Este Jeep me salió aproximadamente en 495 pesos Que la verdad prefiero pagar ese precio a precio de tienda Que a los revendedores que los consiguen y llegan y dicen no sabes que llévatelo Porque son últimas piezas y ya no van a ver, quién sabe si las consigues Yo mejor te digo que ya te lo lleves, es más te lo bajo el precio a 100 pesos menos, 500 pesos menos Y si ya eres cliente te bajo más Y es un cuento de como que acabar Y solo fomentamos la reventa manchada Entonces, no se desesperan amigos Tengan paciencia A veces la paciencia es la clave de la victoria Porque gracias a la gente impaciente Este tipo de señores se aprovechan para inflarse los bolsillos Y bueno, esto sería todo Gracias por sus comentarios Nuevamente sus likes Y por favor suscríbanse Queremos hacer más grande esta comunidad Muchas gracias Aquí les dejamos unas cuantas fotografías Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!